Y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participa en el acto inaugural de la Conmebol Tree of Dream, que se realizó este lunes 21 de noviembre en Doha, Qatar, con la presencia de más de un centenar de importantes invitados. Nuestra reportera María Jiménez, enviada especial, nos ofrece los detalles en el siguiente reporte. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, participó en la apertura del árbol de los sueños Tree of Dreams desde Qatar, en representación del gobierno bolivariano. A su llegada fue recibida por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y el embajador de Venezuela en Qatar, Carlos Mata Figueroa. En compañía del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, la vicepresidenta ejecutiva acompañó el emblemático momento del corte de la cinta inaugural. En el evento participaron miembros del Consejo Directivo, autoridades diplomáticas, leyendas del fútbol sudamericano y destacados invitados. El espacio estará abierto a todos los fanáticos que deseen conocer la historia, la esencia y grandeza del fútbol sudamericano. Este encuentro forma parte de la agenda de actividades que cumple la doctora Delcy Rodríguez en Qatar como invitada especial y en representación del gobierno bolivariano. Durante la inauguración, la vicepresidenta ejecutiva conversó con el secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado, Hassan Aktulat Altuwadi, quien lideró todos los preparativos para la ejecución de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Las autoridades realizaron un recorrido por el espacio que muestra como eje central el árbol, donde se desprenden las raíces del fútbol sudamericano y dan vida a tres barrios emblemáticos que describen la esencia del mejor fútbol del mundo. Durante el acto inaugural fue reconocido por la Comebol el periodista argentino Enrique Macaya Márquez por su invaluable labor como comunicador y por haber sido parte de la cobertura de 17 mundiales de fútbol. Recordemos que la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, llegó a Qatar este 20 de noviembre para la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2022. Una gran cita deportiva para los pueblos del mundo expresó sus felicitaciones al Emir Tamim Bin Hamad y al pueblo de Qatar por la extraordinaria preparación del primer Mundial Tecnológico de Fútbol y deseó éxitos a todos. Bueno, creo que el sentimiento muy profundo por nuestra América Latina es, como decía el presidente de la Comebol, el árbol de las raíces, bueno, nosotros sentimos que aquí están nuestras raíces históricas también y deseamos lo mejor para América Latina. Aquí hay una unión de los distintos pueblos, las distintas independencias, como que aquí se tiende a olvidar tanta diferencia política, social, estamos en el deporte. Así debería ser, nacimos de una historia común, Simón Bolívar, una espada común, liberó a la patria grande, así que deberíamos estar unidos, no puede haber cabida para el odio, para la intolerancia, sino para el entendimiento. Y por eso es su actividad, sí, muchas gracias, y sobre todo a History Channel, porque estamos haciendo esto para History Channel en toda Latinoamérica y en la historia, en la historia de Latinoamérica de alguna manera se ve replicada. La Latinoamérica Unida está llamada a ser un gran bloque, en todos los sentidos, en el fútbol, en lo económico, en lo cultural, nuestra cultura es muy rica. Ayer en la inauguración sentimos profundo el mensaje de los pueblos árabes al mundo. Bueno, América Latina también está llamada a dar un gran mensaje a los marinos. ¿Cómo ven el término de espirituales, en términos de lo que nos está faltando? Estamos muy preocupados de los materiales, muy preocupados de todo el mundo. Nos está faltando unión espiritual y yo creo que el fútbol, como deporte, como actividad, que no solamente está relacionado a los físicos, sino a valores supremos, puede ayudar mucho a los piripas. Le agradezco muchísimo y que tenga muchísimo éxito. Gracias. En Catar participarán seis selecciones latinoamericanas que darán lo mejor en el campo de juego. El pueblo venezolano y bolivariano sigue de cerca los mundiales de fútbol con la alegría y la pasión que caracteriza cada encuentro. María Jiménez, La Noticia.